Muy emocionada. Hicimos historia. Es nuestra primera vez que va por el mundial y no tenemos mucho para la preparación. Entonces, sí, es muy grande, es muy alta. Y también para, lo siento, para nuestro país es mucho, es muy, muy grande porque también las personas que viven allá no saben que su equipo femenino es, you know, tiene, no sé, el nivel. Necesitamos una plataforma para las niñas en Jamaica, para las otras selecciones femeninas, como Trinidad y Tobago, otro, Panamá, Cuba. Necesitamos mejorar el apoyo de esos países y crear, crecer, apoyo y oportunidades. Entonces, es muy grande que Jamaica, ese día, that we got the job done. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!